Muy buenos días, nos encontramos aquí en los burros Akimichu, nos los recomendaron aquí en Ciudad Juárez Unos burros famosísimos que tienen más de 30 años, espérame, ya salieron hasta el nefio estos burros Vamos a probar a ver qué tal los burros, son burros especiales estos, vamos, ándale pe, vamos, vamos A ver qué es exitoso este negocio, ¿eh? Ahora vamos a esperar a que nos atiendan aquí, ¿verdad? ¡Vente! Una manzanita California, miren, no las había probado yo, esto Pues aquí está, aquí está, este es el burro, chequen ustedes la tortilla, la tortilla es más gruesa, es más esponjosa y está pero riquísima la tortilla Aquí le vamos a poner una poquita de verdura Salsita Salsita Y yo con esto ¿Sí? ¡Hey! ¡Hey, buenísimo! ¿Eh? ¡Hey, bien! ¿Están buenos? Sí ¿Se quedan los tuyos? Sí, el poquete se quede ¿Eh? Se quede el tamaño del burro, ¿eh? De nada, ¿eh? ¿Eh? ¿Aquí están los tuyos? Los burros aquí de la Kimuchú, es como pueden ver las crónicas del taco de la serie de Netflix. Aquí participó el burro de la Kimuchú. ¡Gracias!